Por la espalda Pero mi vida la he escuchado Sin pensarlo, sin piedad Pero la destra ¿Quién iba a pensar Que no habría marcha atrás? Que la historia estaba escrita Y tú sabías que al final La quise rescatar Tu vano fue luchar Espero que algún día No lo tengas que pagar No me mientas más Nadie me tuvo que contar Si lo veo en tus ojos No lo puedes perdonar Mejor vete ya No hay nada más que hablar No ves que cada palabra Es una herida más Por la espalda Ah Sin pensarlo, sin piedad Pero le diste al corazón Por la espalda Te juro, nada duele más No hacía falta lastimar Por la espalda Puede parecer Que esta vez Voy a perder Pero es lo mejor Que a mí me pudo suceder Mejor vete ya Nada más que hablar Tú ves que cada palabra Es una herida Es una herida Por la espalda Ah Sin pensarlo, sin piedad Pero le diste al corazón Por la espalda Te juro, nada duele más No hacía falta lastimar Por la espalda No sea, nada duele más Subtitulado Todavía no Esta parte no me la sabía Porque supuestamente lleva La misma métrica Pero ya Vamos igual Nos ya falta Lástima Salta No por la espalda sube el tono no sea falta lástima por la espalda no sea falta lástima no sea falta lástima Ah, no, era más bajito, no era tan difícil Era más bajito, tú me entiendes